enderezan a Olive Jumor. Partida en la sexta en Golden Gate. Retrasa el uno, Claudia Jean, y queda última pero cerca. Viene por la parte interna Golden Godez a dominar la carrera. Por la parte exterior la acompaña Villalpina. En el tercero avance entre las dos la lleva Belmaggi, y ahora desplaza por fuera a la número siete Villalpina de un solo viaje y se va al primer lugar. A dos cuerpos quedó Golden Godez en el segundo. En el tercero avanza por la parte interna el cuatro Foggy Boron, igualmente el número cinco. Y Foggy Boron tiene tropiezos, levanta y levanta. También Claudia Jean y queda última con algunos tropiezos, repito. Domina Villalpina. En el segundo avanza la lleva Golden Godez. En el tercero por dentro está Belmaggi. Por fuera está la tordilla Milas Dream, y por el centro acciona la número ocho Turkish Angel. Enseguida quedó el seis, Olive Jumor. Penúltima, estaban ante penúltima el dos. Egyptian Godez, penúltima Claudia Jean. Y el cuatro, el ejemplar Foggy Boron, está en el último lugar. Cincuenta dos. La primera media milla domina Villalpina. Golden Godez ataca por segunda línea y la compromete. En el tercero se quedó Belmaggi. En el cuarto mejora la mora Milas Dream. Está Golden Godez desplazando y se viene a la punta con Francisco Durán. Milas Dream está dominando la situación Golden Godez. Insiste ahora Milas Dream desde el tercero. Entran en la recta final Golden Godez adelante. Vuelve Villalpina a la pelea y las dos están cabeza a cabeza. Y Milas Dream cae fuerte con Claudia Jean que viene volando por fuera. Está dominando la situación la riego a Milas Dream. Claudia Jean y por dentro Villalpina. Milas Dream adelante. Claudia Jean por fuera volando. Les ganó Milas Dream. Segunda Claudia Jean y tercera Olive Jumor.